Te felicito fe de tener el auto de mis sueños. Uno de los streams que hago en Twitch es twitch.tv barra valencastelote. Basta intro de nadie quiere escuchar, empezamos directamente con el video de hoy. Primer auto, tenemos un Toyota 86 de Fede. Dice, tiene ópticas Fumé, línea roja en el paragolpe trasero, escape con puntas quemadas HKS, espaciadores de 30 milímetros en las 4 ruedas para un buen fitment, logo TRD en la parrilla, cinta de remolque, tratamiento acrílico, faldones adelante y a los laterales y un Surikawa Ring. Bueno, Toyota 86, tengo un punto débil con este auto. Me vuelve loco, me vuelve loco el Toyota 86. Algunos ya tal vez me habrán escuchado decirlo, pero este es un auto de mis sueños. A mí me gusta tener sueños relativamente alcanzables, no te voy a decir que mi sueño es una Ferrari porque no voy a llegar a comprarme una Ferrari, pero este auto, a pesar de que sea caro, no es lo suficientemente caro para decir es inalcanzable. Y honestamente, me encanta. Me encanta el diseño, súper livianito, sobre todo si es manual, si es automático, descartado. Tiene que ser manual. Muchos van a decir, Valen solamente tiene 200 caballos de fuerza, un Bora chipeado se lo come. No es para eso este auto. No es para línea recta, no es para cuarto de milla. Es un auto para disfrutar en la pista, para el track day, para divertirse sacando la cola un poquito porque es tracción trasera, pero siempre dentro de velocidades razonables y donde podés disfrutar y pisarlo a fondo sin estar metiéndole 250 km por hora. Y la verdad es que las personas que han tenido este auto y he hablado están completamente enamorados de este auto. Lo volverían a tener mil veces si es que no lo siguen teniendo. Y al haber escuchado tantas maravillas de este auto sin haberlo probado y haberme subido a ni siquiera ninguno me da mucha intriga. Entonces, nada, hablo de un auto de los sueños, si me preguntan a mí, este. Pero bueno, basta de cosas que me gustan a mí, hablemos de este auto. Lo primero que necesitaría es una suspensión. Está de fábrica, por lo menos unos progresivos para que baje un poquitito, mantener el centro de gravedad bajo y también que sea un poco mejor en las curvas. Ya que le puse una cintita de remolque adelante, asumo que lo debe llegar algún día a algún track day. Bájalo un poquitito, va a quedar más lindo estéticamente y se va a agarrar un poco mejor en las curvas. Para los que preguntan qué es un Tsurikawa Ring, es esto que está acá, que es un arito, parece una argolla de la calecita. Bueno, es eso, es una tradición japonesa, por así decirlo. Así que bueno, se lo ponen ahora también algunos autos japoneses, en este caso Toyota. Según lo que tengo entendido, esta argollita se la solían poner en el paragolpe trasero, colgando a la altura del escape, pero del otro lado colgando y se iba arrastrando. Entonces lo que demostraban era, si vos tenías la argollita esa muy raspada abajo y sin pintura, quería decir que tenías el auto muy bajo y eso era un punto como de respeto y vos querías demostrar esas cosas. Entonces, si alguna vez ven alguno de estos autos con una argolla colgando y raspando por el piso, que parece una pavada, es por eso lo hacen en Japón y es una cultura de allá. No me lo dijo, pero creo que tiene un pequeño lip delantero ahí, porque eso si no me equivoco, no viene de fábrica. A menos que yo me esté confundiendo, tampoco es que veo tanto de estos todo el tiempo como para decir si viene o no, pero no creo haberlo visto. Acá está el logo TRD en la parrilla, para mí innecesario. Con respecto al color, hermoso, gris topo, me suele gustar muchísimo. Acá está lo que dice que tiene las colitas del escape HKS quemadas, es esto que está en azul. No sé si será solo la colita de escape o tiene escape HKS, por lo que dijo solamente dice colas de escape. Estaría bueno un buen escape para este auto porque suenan muy, muy lindos. Bien que le pusiste vinilo fumé en las ópticas traseras, generalmente lo que le hacen a los 86, como vienen con partes blancas, que no es algo lindo, vienen medio estilo alteza, que no son muy lindas, le suelen poner vinilo rojo y queda toda la óptica roja. Fumé no es una mala alternativa, yo hubiera ido por el rojo directamente para que te quede todo rojo, pero está bien. La cintita roja está en el paragolpe trasera innecesaria, creo que no agrega nada, pero bueno, es tan sutil que vamos a dejársela pasar. Acá tenemos una foto del interior, se nota que este es el 86 base, porque tiene el estéreo este que es bastante simple, para no decir otra cosa. La versión GT, si no me equivoco, ya viene con una pantallita que tampoco es lo mejor del mundo, pero bueno, la verdad es que te subís al interior de este auto y deja un poco que desear, pero generalmente la gente que se compra estos autos no los compra por el interior o por el confort, lo compra para disfrutarlo manejando. Ah, y acá encontré un video de el escape, así que bueno, parece que HKS no solamente es la puntita, sino que también es el resto del escape, así que ahí les voy a mostrar cómo suena esto. Bueno, una pisadita tranquila para mostrar cómo suena el escape de este auto, me gusta mucho, sobre todo porque comparte también la plataforma, el motor y esas cosas con el Subaru VRZ, es el mismo auto prácticamente, y la verdad es que el sonido del Subaru a mí me encanta, así que este auto de por sí me va a gustar cómo suena. Pero bueno, no mucho más para hacerle, le pusiste escape que está bien, yo le pondría la suspensión como dije, tal vez unas llantas distintas, agrandarlas a 17 o a 18 en el mejor de los casos, un pequeño cola de pato o ducktail ahí atrás no le vendría mal, pero después dentro de todo es un auto bellísimo así como viene, así que te felicito Fede, tenés el auto de mis sueños. Fede, a tu Toyota 86 le voy a poner un... 9. Siguiente auto, tenemos un Volkswagen Golf primera generación de David. Dice, tiene pintura nueva, motor 1.8, small bumpers, que es que los paragolpes son los cortitos, rines o llantas 15 progresivas de 7 pulgadas adelante y 8 atrás, seguramente, o como es tracción delantera será tal vez 8 adelante y 7 atrás, no me lo dejo especificado, placa tipo europea, emblemas a diseño, faros Gela, calaveras Gela, pomo camey y tapicería nueva. A ver, estos me vuelven completamente loco. Qué lindos que son los Golf primera generación. Este va a ser un auto de vuelta, que la persona que esté viendo este video de casualidad, que no sepa de autos, no le gusta, va a decir, por qué te gusta un Golf cuadrado, viejo, no entienden de lo que están hablando. Es una cosa bellísima y sobre todo, miren lo bien que tiene este Golf, David. Qué lindo auto, muy bien, David, muy bien. A ver, el color es un poco polémico, es un celeste bastante fuerte, no me disgusta, le queda muy bien, pero es polémico. Las llantas BBS en 15 pulgadas, no me dijo que son BBS, pero son estilo BBS, vamos a decirle BBS porque deben ser réplicas seguramente, que no está mal, pero me hubiera puesto bien grande, llanta BBS. En 15 pulgadas, medida ideal, 16 o 17 queda demasiado grande, 15 perfecto para los autos viejos, generalmente las llantas quedan mejor un poquito más chicas. Pero los Volkswagen viejos, junto a los BMW viejos, por ejemplo los E30, E21 o esas generaciones, siempre le quedan bien las llantas multirrayos de BBS, me encantan. Cuando dijo tapicería nueva, es el interior que está todo tapizado a nuevo, miren lo que es, color marrón clarito precioso. Si vos me decís, sin ver las fotos, que el color exterior es turquesa sobre marrón claro, te voy a decir, no creo que quede bien, pero queda muy bien. Lo único que me hace un poquito de ruido es que la parte de atrás del baúl, o sea la parte de adentro de la tapa del baúl, no está con el cuero marrón, y me hace un poco como de ruido ahí, tal vez habría que ponerle un pedacito de cuero ahí, pero hilando muy fino nada más para entrar en detalle en el auto. Punto a favor porque atrás se ve un escarabajo, saben que es mi favorito, así que un punto a favor. Acá nos dejo una foto del vano motor con el motor 1.8, muy limpio está este vano motor. Qué bien hecho está este auto, por Dios. Acá fue por el look de esos minimalistas, donde agarran y esconden la mayor cantidad de cosas posibles y de cable. Fíjense que no se ve acá el tanquecito para el sapito o el líquido refrigerante, deben estar escondidos en otro lado y guardados para que el vano motor se pueda mostrar mucho más limpio y lo hizo a la perfección. Acá tenemos una foto 3.4 delantera con lo que dice Small Bumper, que es los paragolpes cortos. Acá voy a hacer una suposición, que es lo que yo pienso que es por qué le dicen paragolpe corto. Pero seguramente en Estados Unidos, que tal vez este auto sería de ahí, las regulaciones de seguridad piden que los autos viejos tuvieran un determinado anchor de paragolpes, por así decirlo, para que absorbiera mejor los golpes. Por eso los Porsche viejos, los 930, la versión europea y la versión estadounidense son distintas por afuera solamente en los paragolpes, porque tienen como si fuera un extensor de paragolpes solamente para absorber los impactos. Entonces, según lo que yo supongo, este auto sería de Estados Unidos, fue importado a no sé qué país, porque no me dijo de dónde es, pero no es argentino por lo que veo. Y le cambió los paragolpes y le puso los paragolpes un poquito más cortos, que quedan un poco más lindos generalmente. Foto 3.4 trasera, acá tenemos lo mismo del paragolpe cortito, la altura perfecta, cubierta, cubierta, no hay que bajarlo más. Pero bueno, David, en serio te felicito, hermoso tu auto, mucho dinero invertido en este proyecto, y se nota, y está hecho a la perfección. David, a tu Golf primera generación le voy a poner un 10. Felicitaciones David, tenés un auto hermoso. Siguiente auto, tenemos un Honda Civic EK, como el mío, pero VTI, de Chris. Pero ojo a este Civic. Dice, motor B16A2, tiene turbo, este Civic. Dice, turbo stock 220 caballos a la rueda, escape en 2.5 pulgadas, relojes en tipo pod originales, wide AEM, presión de aceite y turbo Orlang, reprogramación sobre E-Coup 28, llantas 15x8 rotiform, embrague de 6 pastillas, a la vista le puse lip fenders, suspensión regular en las 4, black housing, ojo de ángel, blancas, giro fijos, ámbar, y de saludos desde Comodoro de Rivadavia. Acá tenemos un Honda Civic EK, igual al mío, pero bueno, ya lo dije, VTI turbo. Vamos a hacer otro paréntesis, los Honda Civic no vienen con turbo. Empezamos por la pintura, no creo haber visto un color así en un Civic, así medio cereza, perdón si vienen de fábrica con este color, pero no recuerdo haberlo visto. Las llantas rotiform 15x8, vamos a volver a decir 15 así, por 8 de ancho, le quedan muy bien. No sé qué tienen los Honda Civic, que las llantas blancas le quedan bárbaro, no importa el diseño, a mí me encanta. Se puede alcanzar a ver que le puso el lip delantero, que era lo que le decía. Black housing en la óptica delantera, también le queda muy bien. Tiene un pequeño alerón, no me acuerdo si los VTI ya viene de fábrica ese, pero yo se lo quiero agregar al Civic Mio, porque le queda precioso. Acá tenemos una foto 3-4 trasero, parece como que le agregó unos pequeños ahí, como overfender, o kit de ensanche, por así decirlo, chiquitito, pero para que le entren las llantas. Eso es lo que me da la impresión a mí, porque según lo que veo yo en mi Civic, esto baja derecho, y acá está todo como medio arqueado para afuera, así que debe ser eso. Lástima que le pusiste ojo de ángel, venías bien, pero bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno le hace lo que quiere. Acá puedo confirmar que le puso el kit de ensanche, bueno, muy poquitito al guardabarro ahí, para que sobresalga un poco, y para que pueda entrar la llanta, como dije. Pero bueno, me hubiera gustado escuchar al auto, que me hubiera mandado un videíto como suena, porque los VTI suenan muy lindos, sobre todo porque tienen Vitec, que es una cosa hermosa. Y me hubiera gustado también ver cómo anda, 220 a la rueda, en teoría, si no me equivoco y no me falla la memoria, los VTI EK9 traen 170 y pico caballos, más o menos, así que tenés más o menos 50 caballitos de más, estaría bueno ver cómo anda. Chris, a tu Honda Civic EK, le voy a poner un... 9.50. Te hubiera puesto un 10, pero le pusiste ojo de ángel, así que... no. Siguiente auto, tenemos una Chevrolet Blazer, de... no voy a decir el nombre, lo voy a dejar en pantalla, para que lo vean ustedes, y asuman cómo se llama, porque no tengo ni idea. Dice, es una Blazer 1981, 130 caballos, y 4.100 centímetros cúbicos, o sea, 4.1, con motor Chevy 2.50, 6 cilindros en línea. Está restaurada desde 2006, todo original, y tiene neumáticos Matterrain 33, por 12 y medio, rodado 15. Un saludo. Dice, no está tuneado, pero creo que merece un pequeño reconocimiento. Y sí, merece un pequeño reconocimiento. Ustedes, por lo que habrán visto en mi página de Instagram, cuando hago lo de autos que encuentro en la calle, y todo eso, mi gusto por los autos, va por todos los estilos. Por todos los estilos, por todos los años, por todos los tipos, todo lo que ustedes se les imaginen. No solamente me gustan los autos chipeados, pisteros, y todo eso. Me encanta el volván en escarabajo, es mi auto favorito, tengo uno restaurado, o sea que, mi gusto por los autos, va por todos lados. Entonces, cuando veo una buena camioneta, que se merece reconocimiento, siento que tengo que mostrarla. Miren qué linda que está esta Blazer. Qué linda que está, más allá de que no se la haya modificado, y no tal vez tenga el kit que lo levanta, y las llantas súper inmensas, más allá de que le puso las Mad Terrain, y todo eso, es un auto que está hermoso, y muy bien hecho. Se parece mucho a esa Ford Bronco, que hice hace un tiempo, prácticamente son competidoras, la Blazer con la Bronco, tiene el mismo estilo, una camioneta grande, sin caja, pero coupé, o dos puertas, si quieren decir así, pero qué bien que está, y encima dice restaurada desde 2006, estamos a 2020, son 14 años, hace que tiene restaurada esta camioneta, y la sigue usando, te felicito. Lo divertido que debe ser, meter una de estas en la playa, no te debes quedar en ningún lugar, y no sé, me encantaría, no tuve nunca experiencia, de 4x4, de meter auto en caminos, así como de arena, o tierra, o barro, estaría bueno algún día probarlo, y no me cabe duda, que esto sería divertidísimo de hacer, y se nota que la usa para eso, miren esta foto acá, en este camino empinadísimo, muy bien. Acá tenemos otra foto, también buenísimo, el espacio que tiene, entre el chasis y el piso, para poder hacer estas cosas, de subirse a las piedras, y todo eso, sin ningún tipo de inconveniente, ayuda muchísimo tener estas llantas, estas cubiertas en realidad, que son más grandes, te los separa, un poco más del piso, entonces está buenísimo para eso, acá nos dejó una foto del motor, se lo ve también, muy limpio, muy cuidado, dijo restaurado, y se lo ve, está todo limpio, está todo cuidado, una camioneta, que tiene mucho amor encima. Bueno, persona de cuenta de Instagram, con nombre raro, a tu Chevrolet Blazer, le voy a poner un, 10, qué linda que está, esta Blazer, te felicito, me encanta cuando hacen estas cosas, y restauran autos, así de lindos. Último auto del video, tenemos un Volkswagen Up, de Ari Gutarra, es un Up TSI Stage 3, tiene turbo del Golf 1.4 TSI, intercooler con cañerías en inoxidable, admisión con filtros y mota, escape completo inoxidable, el downpipe en 2.5 pulgadas, suspensión delantera regulable, y atrás progresivos, y dice, todavía no lo pude banquear, con él la cuarentena, pero va a quedar entre 160 y 170 caballos. ¡Ah la mierda! Un Volkswagen Up, enfierradísimo, a ver, enfierradísimo, no tiene 350 caballos, pero agarrar un Up, y hacerle estas cosas, yo creo que no lo vi ninguno. Este es el Up Pepper, me doy cuenta por las llantas, a menos que se lo haya cambiado, pero bueno, el paragolpe también es distinto, y todo eso, si no me equivoco, trae 110 caballos de fábrica, así que le puso, el turbo del Golf 1.4 TSI, que ese auto, con ese motor, trae 150 caballos de fábrica, o sea que, eso, más el Stage 3 que dice, 160, 170 caballos, es un número bastante acertado, y bastante cercano, a lo que debería supuestamente quedar, teniendo ese turbo de Golf. Acá se llega a ver, el filtro Simota, que es más grande que el vano motor, más o menos, miren lo que es el filtro, es inmenso, que bien que le queda, el intercooler ahí abajo, me parece loquísimo, ver un app así, me parece bárbaro, espejo, ploteo de negro, muy bien, pero en el Pepper, ya vienen así, creo, y el techo, le faltaría negro también, pero nada, detalles, acá no importa lo estético, lo que importa, es todo lo que le tocó, el motor, acá está con intercooler, y sin ópticas, está para el cuarto de milla directo, me encanta, acá está la foto del vano motor, más de cerca, wow, qué cerquita, y qué juntito que está todo, o sea, miren el espacio que hay en esta cañería, no hay nada de lugar, es, pero milimétrico tiene que entrar todo, y aparte, qué poco espacio hay en el vano motor este, está todo juntito, también que el app es el auto más chico, que vende Volkswagen en este momento, por eso mismo, tiene un vano motor, y un capote, y una trompa tan corta, pero, mucho huevo, y no debe ser simple, viste, en poder meter estas cosas, y, nada, hacer que entre todo, como dije, tiene que ser milimétrico, pero bueno, estéticamente, como dije, no hay que hacerle mucho que digamos, está bastante bien, suspensión regular de adelante, y progresivos atrás, clásico, suelen hacer eso, los que lo tiran un poco de trompa, para qué le voy a poner regular atrás, si me gusta que esté tirado de trompa, así que, no me parece mal, yo siempre soy más pro de ir por las regular en las 4, y que quede parejo, pero está bien, y después, no hay que hacerle mucho más a este app, y mandó videos, vamos a ver, qué tan fuerte anda este Volkswagen app, me imagino que va a andar bastante, mira, acá hay una foto, yo anda a 220, ok, 220 de tablero, pero bien, y tenemos dos videos, ahora sí, a ver, ok, para hacer un 3 cilindros, suena muy bien, me gusta que le puso ahí, la agujita de la presión del turbo, si no me equivoco, en el pedacito ese, del aire acondicionado, de la parte izquierda, pero de vuelta, para hacer un 3 cilindros, muy bien, y acá hay uno andando, a ver, ojo con este app, ojo con este app, patino en primera, obvio, pero patino en segunda, cuando tiró el cambio, pero después, cuando empezó a levantar revolución de vuelta, también patinó, tal vez habría que invertir en unas cubiertas ahí, para que tenga un poco mejor de agarre, pero, ojo, 160, 170 caballos, en un auto tan livianito, me encantaría, que lo lleves algún día a cuarto de milla, para ver qué tiempo hace, estaría bárbaro, para saber, pero bueno, se debe comer, y se debe llevar bastantes sorpresas, algunos autos que compitan contra este, ojo, ojo con este app, bueno, Ari Butarra, a tu volván app, le voy a poner un, 9, bueno, hasta ahí llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, esto fue Autodesedores parte 18, si me quieren seguir a mí en Instagram, arroba valencastelote.autos, no olviden de suscribirse, si les gustó el video, y me quieren dar una ayudita a mí, y dejarme también algún comentario, o un me gusta, para saber que les gusta esta serie, y para que me den ganas de seguir haciéndola, así que nunca está de más refrescar eso, y decirles chicos, si se quieren suscribir, me van a hacer un gran favor, así que bueno, nos vemos la próxima, chau gente.